6 si recién salidito 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16 16 16 16 17 20 21 22 22 23 23 24 28 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 29 30 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 31 31 32 32 30 30 30 30 31 31 31 32 32 33 32 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 32 33 33 34 Gracias por ver el video.